¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un lindo y maravilloso día, muchas alegrías, muchas sonrisas, hay que sonreír, porque recuerda que el único virus que no le hace mal al alma es la sonrisa, por eso te digo que hay que sonreír, que tan maravillosos seguidores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe, los proteja y les dé muchas fuerzas, me los guíe para ayudar a resolver sus problemas, en el diario vivir, gracias, hoy estuvimos en Panamericana Televisión, cualquier cantidad de audiencia, gracias a todos mis amigos de la costa, la sierra, la selva que se están comunicando conmigo, cualquier cantidad de seguidores, gracias, hoy es un día miércoles regentado por el planeta Mercurio, que es el planeta de la sabiduría, de la inteligencia, es un día favorable para tratamientos médicos y para curarse todo tipo de brujerías, si usted necesita o está dedicado a salud y necesitas un tratamiento, hoy es el día indicado, porque el tránsito del planetario Mercurio nos ilumina, así es que ya lo saben, vamos a ver quienes ya están en colección, hoy estaré respondiendo a todos aquellos hermanos que compartan y le den un like a mi página fanpage, solo a los que le den un like, yo les estaré respondiendo sus inquietudes, tienes que ingresar a mi Facebook o página fanpage, como Franklin Steiner Oficial, Franklin Steiner Oficial, todos a darle un like y de esa manera yo voy a responder a tus inquietudes, a tus preguntas, a tus dudas, correcto, escríbeme enviándome tu signo del zodiaco, tu pregunta que tú deseas y yo voy a responder a tus inquietudes, correcto, vamos a enviar los respectivos saludos para todos mis amigos que ya están en conexión, saludos para Angelita Margarita del signo Scorpio con acuario, si se llevan o no se llevan, ya voy a responder, saludos para Gloria Torres, saludos para Lisset Abigail de Guevara, saludos para Ingrid Caballero Montesa, para Maite Vinces, una hermosa dama del signo Sagitario que también nos está mirando, para Grace Cornejo, Grace Cornejo, saludos, bendiciones, para Paola Victoria, Paola Victoria Cielo Ramírez, para Carlos Carlos, bendiciones, bendiciones nos está mirando, gracias, Graciela Mendoza Medrano, para Paola Hernández del signo Pisces, para Carmina Estrada, para Graciela Sol, saludos para Amén Mon, para Sandra Marinto Anama, saludos, bendiciones, signo Sagitario, para García García, nena dueñas dice, nena dueñas para Deisy FZ, Teresa López Teresa López para Daniela Chagüendo Talaga, Daniela Chagüendo Talaga, bueno y para todos los que están en sintonía ya, ya, para todos los que están en sintonía, vamos, saludos bendiciones y quiero también enviarles saludos para mis hermanos de Trujillo, mis hermanos que están en Chiclayo bendiciones, están en conexión Fiura, Tumbes amigos de Tarapoto, Moyobamba Juanjui, mis amigos de Pucalpa, también ahí en México, para Güera García García, la Güera García García en Chihuahua México, bendiciones saludos para Katy Catiusca al signo Acuario Isabela Palacios saludos también para Lina Indri Gómez del signo Libra y para todos los que están en sintonía en Chile, también nos están mirando ahí en Santiago de Chile bendiciones en Bolivia, en Santa Cruz en La Paz, en Cochabamba la audiencia es tremenda saludos también en Argentina en Buenos Aires para Abuelito bendiciones de ahí en Argentina saludos también para Raffo en Piura el empresario millonario dice en Piura Raffo saludos felicidades empresario millonario allí en Piura Raffo saludos para Fabiola Escalante allá en Mérida México Fabiola Escalante en Mérida México bendiciones para Hilario Ricarda saludos también para María Alejandro Gómez y bueno hay cualquier cantidad de hermanos que están en conexión ya voy a responder a todos ustedes para responderte tienes que darle un like a mi página fanpage ya mi producción está revisando en mi fanpage quienes le dan like y quienes no le dan un like al que le da un like a ese yo le voy a responder así es que fácil tú que estás en tu Facebook personal ingresa a mi página fanpage Franklin Steiner Oficial le das un like que no te cuesta nada y de esa manera yo voy a responderte a tus inquietudes antes de responder vamos a decretar hoy es día hay que decretar ¿cierto? yo decreto para todos ustedes mucha prosperidad mucha abundancia prosperidad y abundancia le cobro al universo mi herencia repito le cobro al universo mi herencia es hora de avanzar hecho está es hora de avanzar hecho está y repite junto conmigo amén voy a repetir repitan todo porque hay que decretar ¿ya? hay que decretar hay que decretar siempre prosperidad abundancia yo les decreto para todos ustedes prosperidad y abundancia y repiten lo siguiente le cobro al universo mi herencia le cobro al universo mi herencia es hora de avanzar hecho está es hora de avanzar hecho está y repites amén verás que al decretar abundancia la prosperidad así será ¿correcto? ahora si vamos a responder a todos nuestros maravillosos seguidores a ver desde un principio vamos a a ver quienes están en conexión ya vamos a responder para dice Graciela Sol ayúdeme me están matando por maleficios por falta de salud brujería Graciela Sol dice ayúdeme me están matando con maleficios con brujería a ver Graciela vamos a ver si es cierto que te están matando con brujería o no es cierto dice aquí las cartas que tú tienes tanto para la ciencia médica pero también necesitas para curandero para un sanador hay brujerías efectivamente y tú lo sientes porque las brujerías las brujerías uno se da cuenta que los tiene por medio de los síntomas y tú te has dado cuenta que están pasando cosas extrañas en tu vida efectivamente el tarón me indica que si hay brujerías no te preocupes si confías en mi persona yo soy profesional curando todo tipo de brujerías maleficios ataques psíquicos hechicerías solo visítame o ponte en contacto conmigo porque también trabajo o realizo trabajos a larga distancia mis hermanos que están en el extranjero si quieren una sanación una purificación un desbloqueo no se preocupen yo realizo trabajos a larga distancia hoy en día las llamadas por whatsapp son totalmente gratis así es que usted me puede llamar ¿correcto? bendiciones vamos a ver quién más por atrás Libra nena dueñas Libra nena dueñas del signo Libra ¿cómo son los Libra? me dice caramba amiguita nena nena ¿no? nena bueno amiguita nena el signo Libra los Libra son detallistas son personas super super sociables alegres comunicativos tienen muy buen gusto son personas muy amables pacifistas odian los problemas les encanta la tranquilidad la paz son pacifistas en el amor cuando se enamoran son cariñosos o cariñosas muy comprensivos o comprensivas y muy tolerantes pero siempre fracasan en la vida por ser perezosos y por ser indecisos recuerda que Libra está representado por la balanza ¿no? lo hago no lo hago será no será lo llamo al maestro no lo llamo dirá la verdad dirá la mentira apuesto no apuesto me tiro no me tiro entonces por ser así perezosos indecisos influenciables a veces fracasan en la vida ya dice las cartas del caro amiga que controles tu carácter ya que por tu mal carácter puedes perder a una amistad muy valiosa espero haberte ayudado corazón bendiciones gracias por participar vamos a ver quien más tiene suerte hoy día quien más está dándole un like tiene que darle un like a mi fanpage Franklin Steiner oficial y yo respondo ya dice vamos a ver Roxana García Chujitay del signo Géminis 12 de junio Roxana García Chujutay Chujutay Roxana García Chujutay signo Géminis como son los geminianos dice cordiales al igual que Libra porque son del mismo elemento son personas joviales inteligentes están receptados por el planeta Mercurio que es el planeta de la sabiduría son súper inteligentes pero son muy entretenidos son unas personas personas muy atentas versátiles personas pues que que te digo no les gusta ser fieles siempre son infieles sufren con problemas de fidelidad y les gusta mucho experimentar por eso es que el geminiano no tiene suerte en el amor o sea tienen muchas parejas muchos pretendientes pero fracasan en el amor porque les gusta experimentar rápido se aburren de una relación y a veces son muy volubles y caprichosos cuídate bastante amiga problema con la garganta la parte pues de la columna que es su punto débil de los geminianos bendiciones gracias por participar vamos a ver quien más por acá erica ojeda pardo del signo acuario dice como son los acuarianos erica ojeda pardo signo acuario por favor dice muy bien erica bendiciones gracias como son los acuarianos los acuarianos es el signo más humanitario del zodiaco también pertenece al elemento aire al igual que libra al igual que géminis son los tres signos de elemento aire son luchadores super super humanitarios dejan de comer y lo dan a quien lo necesita son personas así humanas pero son creativos son amigueros son leales son personas que aman su libertad su independencia son personas que en el amor son fieles y tolerantes con los gustos de sus parejas sobre todo cuando se enamora pero son muy ingenuos y por ingenuos siempre les pagan con el puñal de la ingratitud siempre ellos ayudan dan dejan de comer y dan a quien lo necesita pero por ingenuos siempre les pagan mal y por ser tercos y desordenados así es que amiga deja de ser terca ingenua y verás que las cosas van a salir mejor para ti porque eres creativa y sobre todo una mujer progresista bendiciones vamos a ver ya le respondí a erica ojeda signo acuario quien más me dice soy arle adame signo sagitario como son los sagitarios me dice no vamos a ver a los sagitarios como son los sagitarios caramba hay bastantes sagitarios en estos momentos en conexión vamos a responder a todos los sagitarios ya sagitarios como son los sagitarios son signo elemento fuego son personas de carácter fuerte son personas que aman las aventuras muy aventureros o aventureras alegres por naturaleza eso si tienen su carácter carácter fuerte son elemento fuego son a veces renegones son a veces contradictorios pero son dinámicos son optimistas son líderes lo que se proponen lo consiguen son número uno en todo en cuanto al amor son muy efusivos efusivos y sobre todo efusivos celosos pues para para demostrar sus emociones y sus afectos pero cuando se enamoran se enamoran con el corazón esos si son celosos dicen que uno de los signos más celosos del zodíaco es sagitario que por celos hasta mata porque cuando se molesta uy dios mío tienen un carácter bien fuerte y son caprichosos ya así es que si tú quieres enamorar a un sagitario o a una sagitariana no le des muchos celos y de esa manera lo conquistas o la conquistas pero son personas que aman mucho las aventuras son líderes por naturaleza renegones al 100% los sagitarios que me están mirando hay que cuidarse bastante la parte del hígado la parte del sistema digestivo y problemas hepáticos su problema siempre es el hígado por eso que reniegan mucho bendiciones a todos los sagitarios que están presentes ya vamos a ver me están preguntando capricornio Gisela Cuello soy capricornio me dice como soy yo Gisela Cuello caramba los capricornios son elemento tierra son signos que aman la estabilidad porque la tierra es muy estable son personas muy racionales son personas muy decididas prudentes siempre ellos lo que se proponen lo consiguen porque son perseverantes y muy ordenados y muy responsables en el amor son fieles por naturaleza aunque a veces algo posesivos celosos no lo demuestran los capricornianos no demuestra que son posesivos celosos pero si lo son y son sobre todo muy rencorosos muy obstinados a veces son un poco tacaños bueno esos son los defectos de un capricornio pero en el fondo son personas decididas y racionales cuídense bastante capricornio la parte de los huesos las rodillas todo lo que tenga que ver con el sistema óseo es su parte débil de los capricornios bendiciones vamos a ver quien más por acá Giovanna Cabrera rodillas capricornio ya respondí vamos a ver Giselle Cuello también capricornio ya respondí quien más soy Mayra Capricornio también bastante capricornio desde España dicen Miriam Aguado Miriam Aguado desde España carambas Puerto Rico Evelyn Morales de Puerto Rico Ángela Velarde el problema que los mensajes no los puedo leer amigos esto es que yo no quiero responder estoy leyendo por ejemplo a mi amiga de España y los mensajes como ingresan demasiados se corren se corren ¿no? entonces bueno a ver vamos a ver hola yo quisiera que me dijera que pasa conmigo soy de Pisces mi nombre es uy no se pasó pero vamos a hablar de Pisces ¿cómo son los de Pisces? ¿se va? ¿se va? no se puede estoy le pongo el dedo igual se corre rapidísimo ¿ya? Pisces ¿cómo son los pisianos? son personas compasivas son personas cariñosas los Pisces son personas muy románticos soñadores los Pisces siempre están soñando despiertos hacen castillos en el aire como se dice pero lo bueno de Pisces que son muy espirituales son muy intuitivos siempre presienten lo que va a pasar lo que va a suceder conozco grandes videntes que son pisianos son espirituales son líderes espirituales muy idealistas en el amor cariñosos compasivos muy leales cuando se enamoran muy comprometidos con su pareja cuando se enamoran y a la vez son románticos y detallistas las personas que quieran conquistar a un Pisces o a una Pisces lo conquistan con los detalles porque son detallistas super románticos a veces un poquito despistados inseguros por eso que fracasan en la vida hasta desordenados diría yo ingenuos pero lo de bueno que son muy humildes y la humildad siempre hace que las puertas se les abra hacia el éxito y cariñosos y compasivos espero ver que ha ayudado Pisces Pisces se lleva bien con alguien de Virgo o de Tauro o también alguien de Capricornio ya porque Pisces es elemento agua y el agua si son compatibles con los signos de elemento fuego ¿cuáles son los? perdón con los signos de elemento tierra agua con tierra Capricornio Tauro y Virgo ya muy bien vamos a ver saludos para Rod de Sagitario ya hablé de Sagitario ya vamos a ver de Acuario también Tomás Andrés ya hablé de Acuario Silva Menem Géminis ya hablé de Géminis Juan Ray Hidalgo de Scorpio también ya hablé de Scorpio ya los que no han escuchado no se preocupen que era grabado en mi Facebook la transmisión ustedes pueden volver a escuchar su signo ya bueno tú que me estás mirando usted amigo del Perú del extranjero de cualquier parte del planeta que esté en conexión en estos momentos si tú estás en deudas tienes problemas económicos problemas de dinero estás lleno de deudas estás sobre girado el dinero tarda en llegar y cuando llega a tus manos se te va en el acto como sale en el agua no puedes comprar las cosas que quieres o estás quebrado financieramente ojo quebrado financieramente tienes buenos proyectos en tu mente y nunca se concretan por más que le pones ganas una actitud positiva a ti te estoy hablando amigo a ti tú que no puedes progresar económicamente quizás eres víctima de brujerías de beneficios la brujería existe dice la biblia que el diablo anda suelto en la tierra confundiendo a los hijos de Dios a diario soy testigo de casos conmovedores casos patéticos aquí en Lima Perú cualquier cantidad de personas que tienen buenos proyectos buenas ideas hacen préstamos en los bancos pero cuando realizan sus negocios se quiebra su negocio no se realiza no te preocupes yo te voy a enseñar rituales para el dinero para la abundancia para tener pues una estabilidad económica te voy a educar financieramente por medio de mis rituales rituales nunca revelados por ningún esotérico en el mundo yo los practico porque yo he aprendido de brasileros he aprendido de chiclayanos norteños peruanos he aprendido de macumberos cubanos tengo grandes maestros que me han enseñado nunca revelados para que tú tomes el control de tus finanzas y sobre todo tengas libertad financiera yo te voy a enseñar a tener paz espiritual porque si no estás en paz contigo mismo pues estás en guerra con todo el mundo repito si no estás en paz contigo mismo pues estás en guerra con todo el mundo y para eso yo tengo grandes rituales que te voy a ayudar a solucionar tus problemas no me interesa te encuentres en España no me interesa te encuentres en Estados Unidos no me interesa te encuentres en Bolivia en Colombia en la sierra en la selva del Perú en cualquier provincia porque yo soy profesional realizando trabajos a larga distancia solo llámame por el whatsapp porque en el whatsapp las llamadas son gratis no te cuesta nada y yo te voy a atender las lecturas del caro que yo doy pagadas son muy diferentes a unas lecturas que yo hago por aquí por que yo hago por aquí por este medio porque aquí en este medio tan solo pues contestamos una algo rápido ¿no? pero en cambio cuando tú cancelas la lectura que está costando 50 dólares que son 30 minutos donde yo te digo todo te tiendo las 78 cartas aquí solamente saco 3 cartas veo tu pasado presente futuro todo ¿entiendes? y los que son a larga distancia fácil me depositan a mi número de cuenta y yo los atiendo por teléfono vía whatsapp ¿correcto? y los que no quieren los que quieren visitarme quieren una consulta personalizada yo atiendo en el distrito del INSE aquí en Lima todos los días los viernes y viernes estoy en Panamericana Televisión hoy estuve en Panamericana Televisión mañana de nuevo estaré en Panamericana a las 12 del día pasado también esta semana voy a estar 3 veces pero yo atiendo aquí en Lince entre la avenida Rizzo con la avenida Renales en toda la esquina en Lince ¿ya? ya ahí en mi Facebook ya este mi producción va a poner los teléfonos va a poner la dirección si es que usted tiene una consulta personalizada vamos a seguir con los signos vamos a ver ¿quién más? Dan Deni Gamboa Deni Gamboa ¿qué dice? hola disculpa ¿qué va a ser de mi futuro? tengo un cuerpo acá donde le pueden esconder no le entiendo la verdad no te entiendo amigo llámame ¿ya? Carmen del signo Tauro ya hablé del signo Tauro también para Fernández Macarena del signo Tauro para Fabi Martínez del signo Tauro caramba vamos ya hablé del Tauro pero si no me he entendido escúchame los Tauros son personas responsables estables son elemento tierra son personas pacíficas trabajadoras muy honestas son personas organizadas tranquilos lentos pero seguros son como el toro tú al toro no le haces nada no te cornea tú le haces a un toro algo se te ve encima por eso que los Tauros tienen su carácter les gustan los compromisos serios y duraderos cuando tienen hijos dan una vida por los hijos aunque ellos anden pie calato pues aunque sea con sandalias pero que a sus hijos no les falte nada son personas demasiado trabajadoras honestas pero también tienen aparte de su carácter son muy críticos demasiado críticos diría yo a veces poco demostrativos y siempre apegados a la rutina cuídense bastante la parte de la garganta que es su parte débil de todos los Taurinos Tauro gracias bendiciones vamos a ver Fabi Martínez de Tauro y todos los que son de Tauro que están en sintonía ya a ver quien más por acá Tauro Madelí Castro saludos y hablé de Tauro cáncer Rafael Olivares signo cáncer caramba cáncer el signo más hogareño del zodiaco el signo más que más prefiere estar en la casa que estar en la calle es cáncer son personas sensibles receptivas acogedoras acogedores amables por naturaleza muy creativos son personas generosas tienen variados cambios de humor se dice que los cáncer a veces son bipolares ahorita están alegres de un momento a otro están tristes y así sucesivamente porque tienen variados cambios de humor y requieren de una pareja que les tenga paciencia de una pareja paciente y que les brinde seguridad porque los cáncer siempre buscan seguridad y aquellos andan muy retraídos a veces andan muy sensibles de todo lloran y son muy inseguros y ellos siempre buscan una pareja que les brinde seguridad si eres cáncer cuídate bastante la parte del estómago las gastritis las úlceras todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo ya vamos a ver quien más por acá libra cáncer también me están preguntando sobre sagitario también ya hablé sobre libra también acuario piscis también aries aries también me están preguntando de aries como son los aries como saber si me hicieron un amarre a mi esposo mira muy buena pregunta como dice acá janet vega como saber si me hicieron le hicieron brujería a mi esposo pues es fácil saber si a tu esposo le hicieron brujería si tu esposo ya no te trata como antes si tu esposo ya no te trata como antes si tu esposo tiene esta vergüenza salir a la calle contigo si tu esposo te ignora es muy indiferente ni siquiera desea tocarte en intimidad duermes espalda con espalda anda todo renegón a todo le busca pretexto esos son síntomas de que algo raro está pasando te acuerdas cuando recién te enamoraba como era cariñoso te llevaba una florcita era detallista te llevaba al cine te llevaba a pasear te llevaba a comer como dice la canción de Oscar de León te llevaba a todo el mundo a todo lado pero ahora ya no ahora solo está mirando tus defectos hay que estás gorda hay que estás fea hay que mi vecina está mejor que tú cuidado quizás tu esposo te ama pero les están haciendo brujerías para separarlos si tú cuando duermes saltas o tienes pesadillas o se te está cayendo demasiado el cabello cuidado que son síntomas de brujería busca algún asesor esotérico que te dé confianza porque quizás usted tiene brujerías pesadillas sueñas con sangre con cementerios espejos rotos datos negros sueñas que tienes relaciones sexuales con gente que no conoces tienes problemas económicos tu pareja se va de la nada sin ninguna explicación termina contigo de una forma drástica sin darle motivos eso ya son síntomas de brujería y si usted quiere conocer más sobre los síntomas de brujería es fácil ingrese en google en google usted ponga síntomas para conocer una persona que tiene brujería ahí sale cualquier cantidad de información y si usted tiene la mayoría de los síntomas tienes que buscar una ayuda esotérica algún sanador porque usted le está un brujer y si hablamos de sanador yo Franklin Steiner no solo soy vidente yo soy sanador practico el curanderismo todo lo que es magia blanca sanaciones con luz dorada terapias con flores de bash sanaciones pránicas este terapias con ayahuasca san pedro micha rastrera realizamos mesadas de chamanismo de curanderismo de escritismo con 20 maestros que trabajan conmigo curanderos sanadores del norte porque los mejores curanderos en el Perú están en el norte si usted sufre con epilepsia trombosis parálisis cáncer alguna enfermedad rara que nadie te lo puede curar ya han visitado hospitales clínicas análisis de todo de orina de esputo de sangre ecografía resonancias magnéticas y no te encuentran nada te envían al psicólogo te envían al psiquiatra y no te ni el psicólogo ni el psiquiatra te soluciona tu problema eso ya indica que es algo sobrenatural es algún daño y usted tiene que buscar a un buen sanador a un buen curanderos no un brujo porque una cosa es brujo otra cosa es curandero brujo es el que hace daño el brujo no cura solo el brujo hace daño trabaja con el diablo y curandero es el que trabaja con lo blanco con el poder de Dios con la magia blanca con las plantas recuerda que hoy es un día favorable para realizar sanaciones yo estoy aquí en Lince hasta las 7 de la noche mañana jueves es día favorable para los matrimonios pero no es un día recomendable para las personas que quieren construir sus viviendas construcción o vender sus inmuebles mañana jueves no es favorable el viernes pasado mañana es favorable para las reuniones quieres reunirte con tu pareja con tus amistades el viernes también es favorable para las entrevistas para los matrimonios es muy favorable también para tratar enfermedades o para realizarse un tratamiento médico el viernes es favorable según la astrología así es que ya lo sabe vamos a ver saludos para Rocío Rocío Adrián Liñán yo compartí amigo quiero que me deas soy acuario en el amor bueno los acuarianos se dice que no tiene suerte en el amor el acuario yo ya hablé como son los acuarios son humanitarios uno de los signos más humanitarios del zodiaco son personas muy sociales muy amigueros muy creativos muy leales progresistas personas independientes pero vamos a ver que dicen las cartas para Rocío Adrián Liñán uy las cartas me dicen que tú no tienes suerte en el amor sale lágrimas sufrimientos dice que se te viene para ti la soledad ten cuidado con calumnias y ten cuidado con brujerías que te está practicando una mujer morena morena mujer eso nos dice el tarot salen calumnias salen cosas de magias negras yo te recomiendo que busques una asesoría por algún curandero y si quieres estar en contacto conmigo llámame yo te puedo ayudar bendiciones quien más por acá dice acá sagitario yo ya hablé de sagitario acuario también vamos a ver cáncer géminis también ya hemos hablado de géminis libra capricornio también hemos hablado virgo también ya hemos hablado tauro igual sagitario capricornio y mucho más a ver quien más dice acá signo aries aries los arianos son guerreros pertenecen al elemento fuego son personas de carácter son impulsivos a veces todos los quieren rápido no tienen paciencia el ariano a veces fracasa en la vida por no tener paciencia para hacer las cosas pero tienen bastante energía aparte que tienen bastante energía son muy enérgicos son muy decididos son muy impetuosos y eso les ayuda para triunfar en la vida eso si el ariano es sincero o sincera líderes por naturaleza muy apasionados en el amor muy coquetos muy enamoradizos rápido se enamoran así como rápido se enamoran rápido se desilusionan a veces son muy vanidosos eso es lo malo de ariens y por ser vanidosos a veces ganan enemigos a veces también son agresivos tienen carácter fuerte muy egocentristas muy confiados muy ingenuos pero en el fondo tienen mucha energía son grandes guías espirituales es un buen signo ariens se lleva bien con alguien de elemento aire puede ser un libra un acuario o un géminis ya bendiciones me están preguntando sobre el extracto del monotití el extracto del monotití caramba es una locura es una solución para el amor este producto que lo vengo entregando ya para más de dos años en Panamericana Televisión a nivel nacional lo vengo entregando aquí en Lima con un gran éxito ¿qué cosa es el extracto del monotití? es este perfume es esta esencia esta esencia es que nosotros lo preparamos Frank B. Steiner con mis chamanes es un aceite que tiene feromonas que no te voy a explicar la fórmula porque son secretos pero ya viene preparado esta esencia este perfume sirve para seducir conquistar enamorar a tu pareja que está todo frío indiferente no quiere nada contigo ya no te saca al cine ya no te lleva a pasear ya hasta tiene vergüenza salir de la mano contigo en la calle tú quieres de nuevo conquistarlo quieres enamorarlo seducirlo te colocas una gotita en tu mano te frotas ambas manos le pasas a la persona que a tu pareja cualquier parte de su cuerpo tiene que ser en la piel y este perfume penetra por los poros de la piel y como es un afrodisiaco como tiene feromonas hace que esa mujer o ese varón desee estar muy apasionado contigo enciende la llama del amor con este perfume esto sirve para las damas también para los varones usted joven que cuando se declara es rechazado en el amor recién me llegó un jovencito desde Chachapoya o Willy Mendoza me dice yo soy tímido en el amor no puedo hablar me dice cuando me voy a declarar la lengua como que se me traba me tartamudeo no y recién me declaraba una señorita aquí en Lima me dice y me ha rechazado me ha dicho que yo soy de la sierra que no no me va a hacer caso porque ella es de Lima y ha venido complejado el jovencito le han acomplejado que ha querido hasta quitarse la vida me dice doctor Frank yo ya quería tomar veneno porque me sentía muy humillado ya que yo amo mucho a esa mujer y le digo como vas a tomar veneno mi hijo que pasa no te preocupes quieres conquistarla te ha dicho que no nunca te va a hacer caso ven para acá llévate esto le he enseñado como lo va a usar y verás como esa chica te va a seguir y ahora me llama está feliz está contento porque gracias al mono tití ya solucionó su problema usted joven que ha rechazado en el amor no se mate venga obtenga el extracto del mono tití usted señorita que se enamoró de un hombre creído orgulloso despreciativo vanidoso no se preocupe venga lleve el mono tití aquí está la solución usted señora que su esposo ya no te trata como antes ya no te lleva al cine tú no quieres perderlo porque tienes hijos no quiere ponerle padrastro a tus hijos quieres que la magia y el amor se encienda con tu esposo aquí está la solución garantizado señor por Frank Liebesteiner más de dos años entregándolo a nivel nacional su precio si estás interesado me llamas en mi whatsapp yo te doy el precio y hoy y mañana anuncié en Panamericana televisión que lo voy a dejar al 50% de descuento si es que llama ya no esperes que te gane este es un producto maravilloso solo una gotita él o ella te amará y esta producción les va a enseñar para que ustedes pues conozcan el extracto del mono tití ya si eres de provincia si eres de provincia yo te lo envío a cualquier parte del Perú o del extranjero solo llámame y deposita yo me despido un maravilloso día muchas alegrías muchas sonrisas hay que sonreír recuerda que el único virus que no hace mal al alma es la sonrisa por eso sonríe hay que estar alegres espero que haya sido de tu agrado si quieres una consulta personal llámame yo la lectura de tarot de 30 minutos cobro 50 dólares sea a los peruanos o sea a los extranjeros si eres del extranjero tú me depositas a mi cuenta y yo te leo por whatsapp 30 a 40 minutos que es muy diferente a una lectura por aquí porque aquí solo escojo 3 cartas en cambio por teléfono pagado pues yo tiendo las 78 cartas y te digo todo sin que me cuenten nada a mi no me cuenten nada o igual si eres del Perú o de Lima puede venir aquí a mi casa consultorio en Lince en la avenida Julio Cetello 112 segundo piso en mi facebook voy a poner mis teléfonos mi dirección y mi whatsapp para que se comuniquen bendiciones un feliz miércoles hasta mañana mañana es para americana televisión a las 12 del día canal 5 a nivel nacional aquí en Perú permiso informations rápida con